¡Gol Busta! ¡Miren! ¡Es Tony el camión de reparto! Mmm... Tony no está prestando atención a la carretera. ¡Oh, miren! ¡Es Frankie la rana! ¡Viene a saludar! ¡Cuidado, Tony! ¡Uf! Eso estuvo cerca. ¡Oh, no! Parece que Tony ha perdido algunos paquetes. La próxima vez ten más cuidado, Frankie. ¡Casi se estrellan! ¡Miren! Tony ha dejado parte de su carga. Parece una botella de espuma de baño. Creo que Frankie tiene una gran idea. ¡Miren cómo rueda! ¿A dónde vas ahora? De la botella salen burbujas. ¡Oh, miren! ¡Es Buster el autobús! Creo que Buster quiere saber hacia dónde va Frankie. Ahora hay aún más burbujas. Parece que tienes unas gafas burbujeantes, Buster. ¡Oye, Scout! ¿Por qué no los acompañas en esta aventura? ¡Scout quiere jugar en la espuma! ¡Las burbujas vuelan por todas partes! ¡Oh, me gusta tu sombrero, Scout! ¡Te ves gracioso con bigote, Buster! Parece que Frankie se dirige a ese lago. ¡Creo que esta rana traviesa tiene una idea! ¡Y allí van hacia el lago! ¡Miren cómo rueda! ¡Hay burbujas por todos lados! ¡Wow! ¡Ha hecho un baño de espuma! ¡Con burbujas burbujeantes burbujeando! ¡Vamos, Buster y Scout! ¡Salten al agua! ¿Se divierten tanto jugando con las burbujas? ¡Parece que Frankie es el capitán del lago de espuma! ¡Y aquí viene Scout con un gran salto! ¡Cuántas burbujas! ¡Ah! ¿A dónde fue Frankie? ¡Ahí está! ¡Creo que es hora de partir! ¡Adiós, Frankie! ¡Gracias por una aventura burbujeante! ¡Gracias por ver el video!